¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo de información oficial de Pokémon GO. Tenemos evento el día 27 de febrero, celebra el día de Pokémon GO. A nosotros nos encanta Pokémon y sabemos que a ti también. Nunca dejaríamos pasar una oportunidad de celebrarlo, el día de Pokémon es todos los años el 27 de febrero. ¿Sabes por qué es ese día tan especial? Porque se conmemora el lanzamiento de los primeros videojuegos de Pokémon en 1996. Para celebrar el día de Pokémon hemos invitado a que se unan algunos Pokémon conocidos como originalmente descubiertos en la región de Kanto, Pokémon de primera generación. Fecha y hora pues empieza el día 26, acaba el día 28, básicamente es todo el día 27 y unas poquitas horas antes y unas poquitas horas después, pero básicamente el día 27 entero. Detalles aparecerán con más frecuencia en estado salvaje, Pokémon con los que los entrenadores se encuentran al principio de sus aventuras por la región de Kanto. También Pokémon originalmente descubiertos en la región de Kanto estarán disponibles en incursiones para que los desafíes Pikachu e Eevee con coronas de flores. Atención, aparecerán de forma especial con encuentros en tareas de investigación de campo y en estado salvaje. Podrás encontrarte con Pikachu e Eevee con coronas tanto en tareas de investigación como en estado salvaje. Y para celebrar el día de Pokémon, esto ya es lo mejor del mundo, puede que hasta te encuentres con un Pidgey o un Rattata variocolor. Gracias por la parte de esta aventura. Está bien que hagan un evento así, ¿vale? Pero sinceramente Pikachu e Eevee con coronas sí lo voy a buscar, pero ya estamos un poquito cansados de tanto Pikachu con gorro, ¿no? Y ya un Rattata y un Pidgey variocolor está bien, pero podrían haber sacado otro Pokémon más jugosito variocolor de primera generación. No sé, Lapras es de los Shinies más bonitos que hay. Pero bueno, está bastante chulo, la verdad, que nos hagan un evento el día 27, el Pokémon Day, pero me esperaba algo un poquito más. Pero bueno, está bastante bien. Y por último vamos a mirar Twitter porque quizás algunos no os hayáis enterado, pero ya se puede conseguir a Smirgel, ¿vale? Aparte de esta, aquí lo tenemos, Smirgel ya se puede conseguir en Pokémon GO. ¿Cómo se consigue? Pues a través de las fotos RA, ¿vale? Le sacas una RA a través de las fotos con la nueva cámara, ¿vale? Que le das al iconito que nos sale al lado del Pokémon, ¿vale? El iconito que sale aquí arriba a la derecha, ¿vale? Le das a hacer foto, haces unas cuantas fotitos y te puede aparecer Smirgel en estado salvaje cuando acabas de hacer las fotografías. Yo ya lo he hecho, lo veréis en el vídeo de mañana porque tiene que ver también con las fotos. Así que lo he introducido en el vídeo que queréis que veréis mañana. Pero ya que estamos, pues os enseñaba estas imágenes. Y bueno, aquí tenemos un resumen de lo que será el Pokémon Day, ¿vale? Aquí tenemos Pokémon iniciales, el Pikachu y el Eevee con florecitas. Y sobre todo aquí podéis ver los Shinies, ¿vale? Del Pidgey hasta Pidgeot, que es muy parecido. Y el Rattata Raticate, que sí que cambia un poquito más. Y sí que me haría algo de gracia, sobre todo sacar el Rattata y el Raticate Shinies. Vale, chicos, pero sin más, la verdad. Dejar un like si os ha gustado la información. Un saludo y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Bye, y'all. Bye, y'all.